El cuadro del bicampeón de América, levanta el centro para gol, cuidado, recepciona muy bien, levanta el centro para gol, golpea de cabeza, tiró, ¡qué golazo! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Qué golazo, es una obra de arte! Tocaron todos, pases consecutivos, más de 40 metros el cambio de frente, excelente control orientado y no la pensó, no la mató de izquierda, de primera de volea, levantó el centro y aparece Roddy, golpea, se suspende cual Cristiano Ronaldo en el aire y golpea completamente venciendo la valla de Pacman Ortiz. Es una obra de arte este gol del cuadro brasileño, uno para Palmeiras, cero para el bombillo, ¡es gol! Ninja Goals Ronnie para gol, Ronnie para gol, Ronnie para gol, Ronnie para gol, le pegó, ¡qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo de Wesley! ¡Qué golazo, te lo vengo diciendo de contra estos matas! ¡Gol! Y tenías que llamarte Gabriel, Gabo Verón, quita una pelota, Sebastián Rodríguez tocó muy bien escarpa, y tú estás en la quinta y de contra fulmina. Tenía que aparecer el Gabo, sí señor, un relojito este bicampeón de América, por algo eres dos veces campeón de forma consecutiva del continente americano. Aquí está para el descuento, atención el MLEG, error, cuidado, le queda ayudado, ya está para golazo, 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 golazo millonario, ¡Gol! 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 ¡Millo, millo, 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 millo horario! ¡Qué golazo de Melec, señoras y señores! Allá roba llevado Rojas para poner por encima del arquero, nada puede hacer Webberton. Amanza para que venga el gol, levanta el centro para golazo, ¡oh, qué golazo! ¡Gol! Y de derecha vino un centro sin mayor destino, de Breno López le pegó un derechazo y lo encuentra mal ubicado, mal situado. Mal posicionado al portero, Candado Ortiz, se pegó a la gran Jerónimo. ¡Jerónimo Rulli esta tarde en la Champions! Y ahora en la Libertadores nuevamente aparece, tres para Palmeiras, uno para el Bombillo. ¡Esto!